Vamos a empezar con Gabriel Soto e Irina Baeva. Gabriel Soto cumplió años y entonces pues publicaron historias en sus redes sociales y también algunas ya fotografías, como lo decíamos desde la semana antepasada, ahora sí es evidente que están en una reconciliación, es evidente que ha regresado el amor en esta relación. Irina Baeva publicó este mensaje. Me faltarían palabras para explicar lo mucho que te amo, lo mucho que te admiro y lo feliz que me hace ser parte de tu camino, mi amor. Sin duda, este mundo es más bello contigo en el corazón. Feliz cumpleaños, que seas inmensamente feliz. Te amo, Gabriel Soto, virgen de la macarena de mestizo. ¿Cómo ves? No, pues qué bueno que está enamorado y feliz, ¿no? Se ve, se ve, se ve. Hubo reconciliación, evidentemente, porque mucho tiempo no hicieron esto, publicar fotografías juntos. Meses. Pues prácticamente toda la telenovela, ¿no? Toda la grabación de la telenovela, como que esa telenovela fue muy importante para Gabriel a nivel actoral, este, a nivel de impacto, pero a nivel personal fue devastador, porque fueron meses en las que dicen que estaba muy deprimido, porque, pues, era un rompimiento de, es una relación de muchos años, ¿no? Y luego, acá hay más fotos, mira, que hay una foto donde están aventando besitos los dos a la pantalla. Todas esas fotos las publicó Irina en sus redes sociales y luego hay otra, hay un video donde ella llega y se dan beso en la boca. Miren, aquí está la imagen, para que vean que aquí les traemos todo el chisme completito. Y ahí, mira, se dieron hasta besito. Y qué padre que hay una reconciliación y qué padre que estén recuperando esta relación, porque, pues, mira, encontrar el amor no es fácil. Y ellos ya lo encontraron. Pues, bueno, esperemos que les dure esta vez y ahora sí volverán a hablar de planes de boda como lo hacían hace meses. A mí se me hace que en este recalentado es cuando viene la boda. No me hagas mucho caso, pero siempre pasa eso, que se reconcilian. Pues, con Geraldine así le pasó, ¿no? Ajá. Que se habían terminado y en la reconciliación, pues, dijeron a casarnos y por qué no, y la que eso y se casaron. Y luego hay hijos de reconciliaciones también. ¿Y cuánto duraron? Pues, bien poquito, pero, pues, tuvieron su boda. Ajá. ¿Será que no le funcionó el amarre a Irina? Dice Jade Alexis. O el amarre, pues, ahí está bien feliz, ahí está bien contenta. O sí le funcionó. Pues, mira, que sean muy felices, diría la canción. Y que coman perdices. Estés donde estés, cariño, diríate. No, eso le va a hacer que le va a cantar mi Sara Corrales. Que seas feliz donde estés. Pues, se me hace que sí. Bueno, porque también ahí hubo, este, hubo un intento, hubo un intento. Ahí sí hubo, sí. Eso confirma que sí estaban separados, Gabriel e Irina. Exactamente, sí hubo, y yo digo que hasta choqué de carritos. Van a tener hijos muy guapos, dice Omar Hernández. No, pues, imagínense. Eso sí, eso que ni qué. Imagínense. Sí, las chamacas con Geraldín, son unas muñecas, las niñas, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, ahí está entonces Gabriel Soto e Irina Baeva en plena reconciliación. Nos comparten imágenes en redes sociales y, pues, ¡que viva el amor! ¿Cómo digo? Que viva el amor. Que no. Y el amarre. El amarre. Sí se usa en Rusia el amarre. No tenemos, este, paranduleros rusos. Pero Irina es más mexicana que el mole, ¿no? No, pero, pues, sus genes son rusos. Se hubiera dado una vuelta por Veracruz y entonces ahí aprendió a hacer amarres. Jesús, contrólate. Estamos en una nota muy bonita. En una nota de amor y que viva el amor. ¿Y qué es el amarre? ¿Para qué es? Pues, para amarrar el amor, Alex.